¿Qué tal, videovidentes? Bueno, hoy vamos a hablar de esta herramienta llamada Minitor, ¿no? En este caso es una marca poco conocida, Handiwork. Pero todo lo que voy a decir de ella es exactamente lo mismo. Yo tengo una Dremel en mi casa, en el taller de mi casa, doméstico por supuesto, y la verdad que no he notado demasiada diferencia. Quizás la otra sea más durable, esté mejor construida, pero en cuanto a las prestaciones, la verdad, no hay demasiadas diferencias. Bueno, esta es una herramienta que tiene un pequeño mandril, en donde se le pueden colocar accesorios variados, como, por ejemplo, estas esponjas de pulir, estas lijas redondas, ¿sí? Después tenemos discos de lija, ¿sí? Pequeños. Obviamente que son para trabajos minúsculos. Yo la verdad que para pequeños trabajos muy delicados, pequeñas piecitas, si uno se dedica a marquetería o tal vez a hacer pequeñas manualidades o construir este, no sé, modelismo a escala, por ejemplo, bueno, quizás sí, sea muy útil. Pero para las cosas que yo hago, realmente, muy poca utilidad. Las discos de cortes son de terror. Pensé que eran, digamos, malos por la marca, ¿no? Aquí tenemos discos de desbaste, que cuando uno trata de desbastar algo en serio, miren cómo se comen. Tenemos estos, que son los discos de corte, son de terror. Digamos, un poquito de trabajo ya se saltan, se quiebran. Así que para cortar, la verdad, el material tiene que ser muy blandito, muy pequeña la pieza. Para el pulido sirve, pero bueno, para pequeñas, obviamente, estructuras, ¿no? Lo que sí encontré útil son las fresas, ¿sí? Para trabajar sobre todo en cerrajería. Para eso sí, la verdad que me ha resultado útil. Pero vuelvo a decir que es mi experiencia, ¿no? Bueno, seguramente ustedes pueden haber encontrado más utilidades. Tiene regulador de revoluciones, digamos, de potencia, hasta un máximo, donde siempre he encontrado que aún el mínimo es demasiado para ciertas cosas. Tiene demasiadas revoluciones. Y me pasa lo mismo con el Dremel. No sé qué decirles. Es decir, ¿es buena la herramienta? Sí, la herramienta es buena. El problema es que para las cosas que yo hago no la encontré demasiada utilidad, ¿sí? Salvo en el tema cerrajería. Y pequeñas piecitas, así como para trabajar pequeñas piezas, sí. Pero bueno, todo dependerá también para qué ustedes la usen, ¿no? Yo he visto mucha gente, por ejemplo, que en electrónica las usa para perforar las placas o para cortar las placas. Yo eso no lo realizo. Así que, bueno, quizás sí tenga utilidad mayor de la que yo la encuentro. En sí, las calidades, vuelvo a repetir. Tengo una Dremel y tengo esta. No noto diferencia. La verdad es esa. Y las he usado. Fíjense que está usada, ¿no? No es que no las he usado. No voy a decir que la Dremel sea mala. Quizás sea esta que sea buena, ¿no? Pese a no ser de una marca reconocida. Así que, bueno, mi puntuación es un 6. Pero más que nada no por la calidad de la herramienta. La herramienta es muy buena. Ya sea esta o la Dremel. Sino porque algunos accesorios son muy frágiles. Quizás yo les esté pidiendo más de lo que puedan dar, ¿no? Pero he notado sobre todo que en corte es pésimo. Sí me ha resultado útil en desbaste y en el uso de fresas para pequeñas piezas, obviamente. Y lo más útil fue en cerrajería. Ahí sí me resultó muy útil. Por supuesto que para lijar pequeñas cositas o pulir pequeñas piezas, sí. Excelente. Pero no es lo que yo hago. Así que, bueno, este es mi reseña sobre esta herramienta. El mini torno. Espero sus comentarios. Y, bueno, seguramente ustedes encontrarán muchas más utilidades que las que le encontré yo. Saludos y hasta el próximo.